Hola Oxnard, mi nombre es Oscar Toraya, soy oficial de tránsito con el Departamento de Policía de Oxnard. Queremos informar a la comunidad sobre una nueva ley de Asamblea de California 413, también conocida como Daylighting, que se refiere a una nueva ley del Estado que se prohíbe parar o estacionar su automóvil dentro de 20 pies de una área peatonal que esté marcada o no marcada. Cuando hay una extensión de la curva en la carretera, se requiere que los vehículos mantengan 15 pies de distancia de la área peatonal. Cuando los conductores están en sus vehículos y camionetas hasta la línea peatonal, se reduce la visibilidad de los vehículos que se acercan al paso de peatón. Los conductores son más propensos de golpear a las personas que caminan o en bicicleta cuando tienen menos tiempo de reaccionar. Los niños son particularmente vulnerables porque son más bajos y tienen más probabilidades de ser invisibles detrás de un auto estacionado. Esta nueva ley del Estado de California ayudaría a aumentar la visibilidad de los peatones y biciclistas entrando la área peatonal de los vehículos en la carretera. En adición, la ley ayudaría a abordar la mortalidad de peatones de California, que es casi un 25% más alto que el promedio nacional. Esta ley estará en efecto el 1 de enero de 2025. El Departamento de Policía de Oxnard estará enforzando esta ley con avisos o tíquetes de infracción a los vehículos que se encuentran en violación de esta ley. Muchas gracias Oxnard y que estén bien.